Escuchemos la palabra de Dios en familia, Padre Francisco Perdomo. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Feso, Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad al rebaño y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro ni la plata ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo, porque les había dicho que no lo volverían a ver, y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 67 Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Señor, despliega tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros, desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Cántenle al Señor, reyes de la tierra, denle en gloria al Señor que recorre los cielos seculares y que dice con voz como de trueno, glorifiquen a Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Sobre Israel, su majestad se extiende, y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración Padre nuestro, que estás en el cielo, sea tu nombre glorificado por siempre. A ti te damos todo honor y toda gloria. A ti te decimos, hágase siempre tu santa y sabia voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Hoy damos inicio a un nuevo mes. Ya entramos en el último tramo del primer semestre del año. Gracias, porque por tu divina misericordia, es que hemos llegado a esta instancia. Gracias, Señor, por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, por ser los que pastorean tu iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Gracias, Señor, por cuidar siempre de nosotros, por protegernos de las acechanzas del enemigo. Apelamos a tu perdón, Señor, por la falta de oración por nuestros sacerdotes, por las veces que nosotros somos motivo de tentación propiciando sus caídas. Apelamos a tu perdón, Señor, por nuestra falta de espiritualidad. Seguimos creyendo más en nuestra fuerza y en nuestro conocimiento humano. Apelamos a tu perdón, Señor, porque vivimos al filo de la navaja, exponiendo nuestras vidas y nuestras almas con acciones y pensamientos peligrosos. Señor, nos ponemos en tus manos, en ti confiamos, para que el Espíritu Santo, con sus dones y sus frutos, nos permitan cuidar y defender a nuestros sacerdotes. Señor, nos ponemos en tus manos, en ti confiamos, para que el Espíritu Santo, con sus dones y sus frutos, nos dé un corazón dócil y humilde, que entienda que en ti es que todo lo podemos. Señor, nos ponemos en tus manos, en ti confiamos, para que el Espíritu Santo, con sus dones y sus frutos, nos permita vivir de forma prudente, que podamos discernir sobre las acciones a tomar, y sobre las formas de pensar, que son de riesgo para nuestra vida. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal, es muy fácil, solo dale like, suscribir y a la campanita.